Hola, ¿cómo están? Bonito día. Miren, ahorita ando haciendo de desayunar. Es sabadito, ya saben que yo los días que grabo es sábado, domingo y lunes, la mayor parte del tiempo. Y apenas ando a desayunar, ando haciendo de desayunar. Unas sopitas de charico. Acá ya se me andaban tostando unas. Y también freí unos frijolitos. Las sopitas todavía no están. Es que llegó mi mamá, entonces pues le voy a dar un raite. Lo que pasa es que, ya saben que ella compra Tupperware, Tupperware como se diga. Yo prácticamente el plástico que tengo es porque mi mamá me lo ha dado. Muy poquitas cosas he comprado yo. Y cuando yo llego a comprar es de este plástico, miren, de este económico. Yo tenía ganas de una tortillera. Así ella sabe tener así como los catálogos. Y le dije, qué chida. Yo nomás le hice el comentario y ya llegó cuál me gusta. Nada más le dije, pero yo no le dije con la intención de que me la comprara, pero pues ya saben las mamás cómo son. Y hay estos dos diseños. Entonces me dice que no había dos iguales. Si le da una, le da las dos. O sea, a mi hermana, la que ya está también casada, que somos prácticamente, pues ya las que ocupamos o las que nos emocionan estas cositas de señora. Y me dice que escoja yo y ya la otra para mi hermana. No sé si ustedes la logren ver bien. A mí como que parece que sale la contraluz así del sol. ¿Cuál ustedes elegirían? No sé decidir. Esta me gusta porque está más chiquita, miren. Menos estorbosa. Aparte ya saben que yo ya no tengo donde acomodar cosas. Y yo dije que ya no le iba a aceptar nada, pero ahorita que llegó así de ¡ay, qué bonitas! Lo último que te voy a venir aceptando ya. Y tiene esto, miren. Me gusta también hasta como para colar algo así de repente que la lechuga. Este me gusta así mucho para la lechuga, pero está más amplio. Me gusta, pero lo veo como inconveniente porque les digo que no tengo luego donde acomodar las cosas. Cabe ampliamente, yo creo, el kilo. A este nada más que será como un poquito menos de medio kilo. ¿Cómo ven? ¿Ustedes cuál la agarraban? Si nada más pudieran agarrar una. Les digo ya, yo soy la suertudota que voy a elegir y ya mi hermana, la que yo no quise. Vamos a echar gasolina. Ya vamos a darle un ride a mi mamá. Aprovechando, yo tenía mis mandados. Y esta es la camioneta del trabajo. Ya ven que andamos pues construyendo. Y luego se ocupa así para transportar material y cositas así. Entonces mi esposo por eso agarró esta camioneta. Nada más que no marcaba la gasolina y era un problema. Se le llegó a quedar así a media calle o así. Entonces ya le puso un flotador. ¿Sí jalo amor? Que sí. Porque no se crean si se ocupa. Uno le pone y ya se te olvida cuando le echaste gasolina. Y ya con eso no andas con problemas. Ya ves cuánta te queda. Vamos a llegar ahorita aquí al mercado. Aquí se pone el sábado y el domingo. Según eso, según eso es un poquito más barato. Y yo voy a comprar un pedacito de repollo. Unos dos chiles. Nada más así de cuando me llega a hacer falta. Algo que no traigo de la despensa. Pues ya lo compro. Pero son cositas mínimas. Por ejemplo, yo el repollo. Yo prefiero lechuga. Entonces ahorita se me antojaron unos tacos. Para hacer de comer. Bueno, ajil. Y esos tacos se me afiguran que saben más buenos con repollo. Mi mamá pues también ella va a comprar unas cositas aquí. Hola. 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 Ah, voy a llevar un aguacate yo. Yo creo. A ver, a ver, a ver, a ver los aguacates. Nomás uno, porque no sé si está igual de caro. Nomás para una salsa. Yo creo, una salsa verde. ¿Sí me puedes vender la mitad de un repollo, por favor? ¿Esta está bien? Sí, eso está bien. 29. Ay, mamá, miren, aquí vamos a la caricería, está bien cerquita, entonces ella ya se va de a pie. Y yo voy a comprar carne nada más, ¿de qué quieres? ¿Puerco o res? ¿Cuánto compraré? ¿Unos 100? Pues, sí. ¿De res? ¿Qué me dijiste? ¿Molida, no? ¿Molida? Él quiere molida, pero yo le digo que sabe bien diferente. Si la pica uno, o sea, si la pides molida, pero dice, no, a mí me gusta molida. Entonces, bueno, sirve que me ahorras el tiempo de picar la carne, amor. Pues, sí. Hola. ¿Tienen carne de res? Sí. ¿Me das en bistec 100 pesos, por favor? Ahí anda mi esposa echándole mecánica a la camioneta. Sí, ya voy a acabar de hacer las sopitas de perro, es que, o de chariquito, como ustedes le digan. Nada más les hace falta, les prendo poquito para que se medio calienten las tortillas y ya les echo el huevito. Es que a mí se me hace que el huevito es como para comerse de instante y les enseño mis compras del mercado. Y les voy a aclarar algo. Lo que viene siendo la camioneta que les dije, pues, se los digo así en confianza. Nada es así con forma de presunción. Es una camionetita sencilla. Pues, nosotros no tenemos nada que presumir. Todo lo que tenemos, lo poquito, lo mucho, todo es a base de trabajo, de mucho esfuerzo. Entonces, pues, ocupamos una camioneta así de repente para el material. Así la construcción. Y le hicimos una luchita. Así de los ahorros, comprar una camionetita que ajustáramos para eso. Así sencillita. Y, pues, sí. Nada más aclarar. Porque no falta luego quien diga como, ay, que he creído, presumida, no, que esperanzas. Como si fuera una camioneta. Ahora sí que de último modelo, recién sacada de la agencia. Y ni así tiene uno que presumir. Porque, pues, no se trata esto de presumir o que, ajá, mi camioneta. No, 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 no. Para nada. Aquí ya saben que, al menos conmigo, no. Todo lo que les digo, les cuento, les enseño, pues, es así como en forma de mis amigas. Ya saben que las estimo mucho, pero nada. Es así en forma de presunción. O como les digo, así como que, ajá. Es que yo tengo mil camionetas o no, no, no. Todo es a base de esfuerzo. Todo. Y yo creo que muchas así de... Este fue el topper que dejé. Mi esposo lo vio y dijo, ah, está bien bonito el negro, deja el negro. Y yo le dije, ay, les decía que no tengo espacio. Pero este me hizo ojitos. Es que, miren, le quito esto. Que es donde se ponen las tortillas. Y ya este me sirve así de repente para amasar. Si compro masa de tortillas o para cualquier cosita, miren, está práctico, poco no. Entonces, de ese tamaño no tengo así mucho. Si dije, no, pues, mejor este. Ahí se escucha mi esposo. Les digo que ando echando mecánica a la camionetita. Pues son así camionetas que uno agarra... Se puede decir, pues, a un precio accesible. Pero luego traen así como muchos detallitos. Entonces, pues sale una cosa con la otra. Pero para lo que viene siendo para trabajar, sí sirve. Yo me quiero enseñar a manejar. Le digo a mi esposo, ya no me voy a bajar de la camionetita. Lo que me gusta hacer es sacar las tortillas en un platito. Y luego ya he hecho el huevo. Cuando el huevo ya le falta un poquito ya para sellarse completamente. Entonces, sí regreso las tortillas para que se alcance a pegar así el huevito a la tortilla. Miren, porque pues a mí me gusta así que la tortilla quede bien doradita, que se siente así durita, como si fuera un totopo, un chilaquil. Y nombre, esto sabe buenísimo. Las sopitas de perrito, de chariquito o de gatito. Creo que algunas sí le llaman sopitas de gatito. Y así queda listo mi desayuno. Buen provecho. Y ustedes me están acompañando y van a recibir sus alimentos. Miren, ya con mis frijolitos los volví a calentar. Me hice un licuadito de fresa. Es mi bebida favorita de favoritas y de leche. El licuadito de fresa. Y aquí le estoy poniendo por un ladito salsita. Así martajada. Miren, nombre riquísimo, bien agradecida. Ya ando haciendo de comer. Voy a hacer una salsa verde para acompañar estos tacos. Miren, así con salsita verde queda, pero bien rico. Puse primero los chiles, que es lo que se tarda más. Y aquí saqué este sartén. Aquí voy a aprovechar y voy a poner donde mismo la carne. Compré en el mercado nada más un pepino. Ya ven medio repollo. Compré cinco piezas de estos chiles. Y qué más, un puñadito de cilantro. Hay un aguacate. Se trae nada más una pieza de chile, una pieza de pepino, porque no me gusta tirar. Preferible ir a comprar, que te falte. O que tengas ahí bien mucho y luego lo vayas a tirar. Esto pues no. Voy a poner poquita manteca y voy a asar estos chiles. Así con los taquitos van a estar bien buenos. Nada más voy a abrir aquí un poquito, porque si no luego te explotan. A ver, no sale mucho olor así como bravo. Me voy a poner a picar la verdura. Mientras que los chiles se van asando y los otros chiles se cocen, los de la salsa. Voy a picar primero el repollo. Y es que tenía un montón de cosas por hacer. Ahorita ya son las cuatro y yo apenas voy a hacer de comer. Pero va a ser algo así cómodo, algo rápido. Estos taquitos y claro, delicioso. Mi esposo le andaba echando mecánica a la camionetita naranja. Y de repente me dice, como ven, para que me ayudes a tenerle aquí, a agarrarle o dame esto. Pues para que se la haga más fácil. No batalle tanto y pues ahí voy yo. Les digo, tenía dos días que no arreglaba así la casa. Lo que pasa es que fue nuestro aniversario el día 11 de mayo. No les grabé, fíjense que no. Estaba entre un dilema, así como les grabó, no les grabó. Pero al final me decidí que no iba a grabar el video. Porque quise tomarme así, pues se puede decir como el día para nosotros dos. Al final fue como que sí me arrepentí un poquillo, ¿no? Así como que, ay, si les hubiera grabado. Porque ya les he dicho, cosita que yo grabo, como luego dicen, recordar es volver a vivir. Entonces, pues de alguna manera, lo que yo les comparto, el día que yo lo quiera volver a ver, como aquí dice, volver a vivir, nada más me pongo a ver video. Y bien bonito, acordándose uno. Dice como, ay, qué tiempo aquello, lo que viví ese día. Según eso, teníamos en los planes que íbamos a ir a la playa para nuestro aniversario. Bueno, desde el día de mi cumpleaños, mi esposo me dijo, como vamos a la playa, yo le dije de, no, mejor para nuestro aniversario y ándale pues. Pero ahorita como estamos construyendo, ya cuando uno está casado, por decir, la mujer es la que tiene que apoyar al hombre. A decir como, vamos a hacer rendir el dinero. ¿Sí me entienden? Al último le dije, no amor, yo creo que mejor ese dinero que vamos a gastar porque no se gasta mil pesos. O sea, no es un gasto así que tú digas como chiquito. Si tú lo haces así con una agencia o te juntas con alguien, pues el gasto siempre va a ser más poquito. Pero aquí no hay esas posibilidades de decir como, ay, nos vamos a una agencia así donde están haciendo como ofertando un viaje. Aquí no, entonces si es un gasto, se puede decir fuertecito, el de ir a la playa. Entonces yo le dije, yo prefiero que lo que vamos a gastar, póngale una cifra chiquita, me voy a decir unos siete mil pesos. Mejor invertirlo en la casa. Me lo pensé mucho, la verdad, pero dije, no, nos conviene. Porque aparte estamos batallando ahorita con que no haya albañiles. Entonces el papá de mi Gil es albañil, pero siempre está bien ocupado. O sea, nada más ahorita nos va a trabajar un mes y el señor ya tiene, como se puede decir, ya lo tienen ahí, ¿no? Ya en los planes, él ya dijo que sí. Entonces el señor es de palabra y aunque sea el hijo, no se puede decir como no. Pues es que como está mi hijo, mejor le construyo a él, ¿sí me entienden? Entonces yo le dije, mejor este mes hay que aprovecharlo y lo invertimos en lo que sea material, mano de obra. Yo les comentaba y me decían, como déjate consentir, el dinero va y viene, cositas así. Pero no, yo pensé, ahora sí que con la cabeza y el corazón y fue lo que meritó, lo que dije de no, yo mejor la neta a mi casa. La gente rica pues no tendrá que escoger, puede hacer las dos cosas o lo que se les venga en gana, pero cuando uno así anda, pues le echa ganas y ahora sí que tienes que ahorrar y así. Y ya mi esposa de no, es nuestro aniversario, le dije pues sí, pero lo que cuenta es estar bien. No importa que no vayamos a ningún lugar, ¿a poco no? El primero día del aniversario nada más fuimos a cenar. Ya bien noche, de hecho, pues ni íbamos a ir. Entonces ya estando allá, me dijo mi esposo, oye, ¿y si nos vamos a un hotel? Y fíjense que yo hasta con el hotel decía como, no, pues es que es un gasto, no, pues para qué. Pero ya al último sí me animé y me dije, bueno, como quiera el hotel. Entonces nos quedamos dos días y nos la pasamos bien bonito, la verdad. Bien, bien bonito, sin necesidad de ir a gastar tanto. De hecho, yo le decía, así desde antes que se viniera la fecha, que yo tenía como muchas ganas de ir, por decir, a un rancho y pasarnos así, de igual manera. Como dos días y nada más nosotros. Así una carnita asada, así el campo. Pero pues no, no había rancho, no había manera. Y les digo, fue algo así, de repente, nada planeado, nada así como que vamos a hacer esto. Fue algo que salió así, pues sí, se vino de repente. Y ya cuando nos quedamos en el hotel, ya dije, si les empiezo a grabar, mejor dije de no, mejor disfruto el momento. Ya si Dios me permite, pues más años de seguirles grabando, ya les grabaré para el próximo año nuestro aniversario y así. Hagan de cuenta que yo me fui con tacones, me fui con una faldita, una blusita, según yo, arreglada. Y ya estando allá, pues nada, ni para quitarme el maquillaje, toallitas, nada. Ya el siguiente día, ya bien despeinada, el pelo bien esponjado, voy a regresar los chiles. Pues ese día que andaba arregladita, pues sí, muy bonita con los tacones y mi maquillaje. Pero ya al día siguiente, como que nada que ver, ni un peine, ni nada. Al día siguiente, como quien dice, el día 12, ya le dije a mi esposo, no, pues deja, voy y me compro unas toallitas húmedas. Y más que sea, me quito así el maquillaje, lo que se le venga. Y ya sigo yo medio, me acomodé el cabello, pero obviamente en el hotel, pues sí se podía bañar uno. Pero pues sin otra ropa interior que ponerme, por lo menos, entonces mejor, no me quise bañar. Y un calorón. Tomé lo que siempre les he dicho, la foto del recuerdo, para ahí unas fotitos bonitas, de decir como, ay, mira. Yo siempre les doy ese consejo, aunque no pueden hacer la gran cosa, el gran fiesto, ¿no? Tómense una foto, que luego, cuando la vean, los transporte a ese día, a ese momento. Como ustedes ya saben, que no hacemos así como la gran cosa, así nuestros cumpleaños o algún festejo, no. De hecho, dice que cuando fue nuestro primer año, así de aniversario, pues qué esperanzas, no teníamos dinero. Pasamos unos momentos difíciles. Ahora sí que a mí me haya encantado haber empezado desde antes mi canal y haberles mostrado para que ustedes vieran. Es que yo no soy así como de tomar así fotos, así como a la casa, como el antes y el después, no. Pero así de cuando nos casamos recién, pues no teníamos nada. Ahora sí que ustedes nos ven ahorita y se puede decir que estamos acomodados, por así decirlo. Así nos está tratando bien la vida. Ahorita se puede decir que estamos, pues, un poquito arriba porque iniciamos de bien abajo. No teníamos que esperanzas que un refri. Prácticamente cuando yo llegué así de que se acabó ya la misa, la boda. Nada más estaba lo que viene siendo la cama, así la base y el colchón. Ya luego mi esposo me hizo los banquitos ahí donde tengo los arreglos de la sala. Mi sogra me hizo favor de prestarme un refrigerador, estaba así de chiquito, miren. Era una cosita de nada. Una estufita también, nada más le servían tres quemadores, así bien viejita. Yo la cuidaba, así como cuido mi estufa esta, yo siempre le daba su limpieza, así se charpeaba. Porque a mí no me gusta cocinar así con la estufa, pues, sucia. Siento como que me da un poquito de incomodidad. Y qué esperanzas que una comidita o así como les he enseñado, así de que vamos a comer. No, no va a empezar mi esposo. Ni tenía el tiempo. Porque ahorita el negocio se puede decir que ya es de él. Ya, si él quiere, por decir, faltar un día, pues se toma él la libertad. Y acá, ¿no? Acá era de que cuando empezó no podía hacer eso, de decir como, ah, pues hoy no voy. Era casi puro trabajo, sábado y domingo. O sea, los siete días de la semana, puro trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Y les digo, el primer aniversario, pues, qué esperanzas. Yo veo que muchas ponen, por ejemplo, como, nuevo logro, nuevo cambio. Le hicimos esto a la casa. O sea, yo digo, me voy así de topes, de decir, si yo hubiera, pero pues el hubiera, no existe. Pues, Dios quiera y podamos irle avanzando así como a la casita que estamos haciendo. La verdad es que está bien difícil, pero pues hay pasito a pasito. Y los logros que vayamos haciendo, los cambios, pues ustedes nos puedan acompañar. Y ya se quedan aquí grabados en YouTube. Así lo primerito que yo le pedí a mi esposo. Ya tenemos un poquito más de economía, se puede decir. Yo le dije que yo quería un refri porque estaba batallando mucho con este chiquito. Empecé a comprar mis frutas y verduras. Así me las traía de Tlalte. Y ya me las traía para quince días, tres semanas. Y en ese refri, pues no, no se podía. Por decir, ahí cuando ya veo que se están haciendo feas las naranjas o las manzanas, ya las paso al refri para que no se me echen a perder y me aguanten. Y en ese refri no podía, bien chiquito. Aparte que no enfriaba así como tanto. El refri, hagan de cuenta que lo compramos con un señor de aquí que trae cosas. Y te da como chanza, por decir, un mes para que lo vayas pagando. Así en tres pagos, no se te da como tan fuerte así de golpe. Por decir, si te cuesta ocho mil, darlos así de golpe. Ese lo tenía ahí. Ya dijo el señor, no, pues si no les gusta otra marca, me lo pueden pedir así. Y ya si yo lo encuentro, pues con mucho gusto se los traigo. Pero no, yo ya estaba bien desesperada. Y ya quería un refri. Mi esposo quería, uno de los que tienen así como, ya ven como que le aprietas aquí. Y te sale el agua, así como para enfriar. Incluso el señor nos decía, es que esa es marca Mave. O falla mucho, la marca Mave. Ya de cuando nos dijo eso el señor, yo como que me quedé como, y pues mejor me espero. Porque mi esposo quería uno marca Whirlpool. Por lo que nos decía el señor. Yo dije, y mejor me espero. Igual y el señor tiene pues la razón. Ando haciendo de comer, ¿eh? Entonces por eso. Déjenme echar los tomas. Ah, ya los eché. Déjenme ver, es que no. Anda, sí. Y ya la apagué. Ay. Entonces yo ya me puse a investigar aquí en YouTube. A ver si es cierto que el refri salía bien chapa. Si se me iba a descomponer rápido. Dije, pues, ¿qué caso tiene? Y vi reseñas donde decían como que sí se descomponía. Que no salía como tan bueno como otras marcas. Pero yo me la aventé. Yo dije de no. Porque el señor luego nos dijo. Pues, si quieren uno. Yo por decirme, tardo tres semanas. Así yo así de. No, yo ya lo quiero. Entonces dije, me voy a echar un volado. Voy a llevarme ese refri. Y ojalá y si salga bueno. Y sí, ahí tiene ya dos años. Digo, fue lo primeritiquito que compramos. Así como más moderno. Que ya era de nosotros. Porque ese refri no era mío. Era de mi suegra. Nada más así provisional ahí prestado. Ese no fue para nuestro aniversario. Yo también me acuerdo que así de cuando ya empezamos como a mueblar un poquito más la casa. Mi esposo me hizo una cabecera así de la cama. Él así con madera. Y el papá sabía un poquito de carpintería. Entonces él me dijo de ahí tenía poquita madera. Me voy a hacer una cabecera. Por aquí le voy a poner así la cama. No hombre, pues yo bien volada, bien contenta. Así dije de, qué cabecera tan bonita. También me hizo así unos burositos. Unos buros. Y yo bien volada. No, yo desde que llegué y estaba así la casa. Ahora sí que pelona. Les digo, no tenía nada. Yo dije de, híjole, qué casa tan bonita. Le mandaba fotos a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas. De, miren qué bonita casa. Esta casita, si ustedes han visto mis videos así antiguos. Donde vivía antes mi mamá. Pues era una casa así bien sencilla, bien humilde. Entonces yo cuando llegué aquí yo fue como que. Esa tan bonita. Así de neta. De neta, de neta. Yo bien así valorándola. Aunque no tuviera ningún mueble. Pero pues a mí se me hacía hermosa. De hecho se me sigue haciendo. Empieza uno así a valorar. Más todavía. Así cuando ya tienes tú lo tuyo. Ves cómo te cuestan las cosas. Entonces por eso les digo que me hubiera encantado. Así que vieran así. Pues cada logro de nosotros. Como pareja. Como miren ya tenemos. Pero pues. Yo siempre he dicho que Dios ya te tiene. Qué va a pasar. Qué esto, qué aquello. Uno pone y Dios dispone. Entonces no era mi momento de abrir el canal. Cuando se acercó el aniversario. Pues les digo. Ahí él nos estaba yendo como que un poquito mejor. Un poquitito. Porque creo que no teníamos carro. Nos tocó así también batallar en ese aspecto. De no tener coche. Cuando así de recién nos casamos. Cuando fuimos así de luna de miel a la playa. No, pues le pedimos así el carro prestado. A su hermano. A mi cuñado. Y era como que no estábamos tan a gusto. Porque a cada rato salíamos a ver el carro. ¿No? Así como. No lo habrán raspado. No lo habrán rayado. Estará bien. ¿Qué onda aquello? Se supone que está. Pues bien. ¿No? El carro ahí cuidado. Pero de todos modos nosotros. Así con la desconfianza. Si tú cuidas tu carro. Yo creo que debes de cuidar más. El doble. El triple. Cuando te prestan algo. Porque pues. No es tuyo. Imagínense. Nosotros no teníamos carro. Y salir ahora sí que. Cajeados. Salir debiendo todavía. El carro del hermano. No hombre pues. Nos poníamos bien truchas. Así era. A cada que tendríamos que salir una vueltita. Y así de que. Decirle al papá. Apréstanos la camioneta. Apréstanos el carro. O al cuñado. Y ya cuando se iba. Les he dicho como. Varias veces. Pero ya cuando se iba acercando. Ahora sí el aniversario. Mi esposo no pudo estar así conmigo. Porque les digo que. Tenía mucho trabajo. Muchísimo trabajo. No tenía él así como la libertad de decir. Hoy no voy a trabajar. Entonces yo dije. Pues nada. Pues bueno. Realmente sí tomando en cuenta. No como. Ay nuestro aniversario. Hasta que esta cebolla. Pero creo que me está costando. Picarla. Como ya tiene días así. En el réplica. Le di una mochada. Estaba según yo. Platicándoles. Cuando me di cuenta. Que dejó de grabar el teléfono. Porque ya se me había llenado la memoria. Pero les decía. Así. Lo primero que a mí se me antojaba. Así tenían en la casa. Voy a decir como. Fuera de una licuadora. Porque eso sí. Mi licuadora también la tenía. Así de electrodoméstico. Pues es un electrodoméstico. Verdad. Es el horno y microondas. Yo le dije a mi esposo. Yo quiero que sea mi regalo de aniversario. Yo lo escogí. Y mi esposo me decía. Que por qué el horno. Que por qué no. Pues pedí otra cosita. Pero no me quería ir como tan caro. Por decir. A una estufa. Tenía. El refri. Que es una necesidad. Un refri. Sí o sí. También una estufa. O sea. Para tú. Juntarte. Casarte. Debes de tener. La licuadora. La estufa. Y. Un refri. ¿A poco no? Así de indispensable en la cocina. Ya que una mesita. Unas sillitas. Hay sencillitas. Pero pues ya. Ya con eso la arma uno. Ya si se me pasa algo. Pero. Ahorita lo pronto. Según yo. Es como lo indispensable. Que no te debe faltar. Si no tienes refri. Pues bueno. Ya compras nada más lo básico. Pero. Sí o sí. Debes de tener una parrilla. O una estufa. Pero había comidas. Que yo luego. Las quería calentar. En el horno de microondas. O por así. Cuando las tortillas. Quería hacer. Flautas. Yo compro por decir. Mis tortillas. Para toda la semana. O para casi toda la semana. Y ya las vamos calentando. Ahí refrigeradas. Y cuando quería hacer flautas. Tú sabes que tienes que tener la tortilla recién comprada. O calientita. Para poderla doblar. Y no se te quiebre esta. Y me tardaba mucho tiempo ahí. O gastaba bien mucho gas. Así cuando iba a hacer paquitos dorados. O así. Entonces yo decía. Yo quiero mi horno de microondas. O así para recalentar una verdura. De hecho hasta me compré esto. Miren. Esta. Que es así como para poner el vapor. Ahí la ponía en cualquier cacerola. Y ya calentaba así mis tortillas. O así. Pero. Pues no era lo mismo. Yo seía así que. Así terquilla. Que yo quería mi horno de microondas. Terquilla entre comillas. Porque no era así como que le estuviera. Dice dice mi esposo. Sino más bien. Eran mis ganas. Ya cuando llegamos con el horno de microondas. Yo bien volada. Lo saqué. Lo conecté. Hasta. Calenté unas tortillas. A ver qué onda. Hasta me hice una sopa de esas maruchan de vasito. A mí sí me gustan. No las consumo siempre. Pero hasta me compré mi sopa de maruchan. Yo queriéndole dar. Ahora sí. Todo uso. Y ya. Le decía a mi esposo. No pues. Voy a que me lo lleve. Ahora ahí a un lado de la cama. Y yo para estarlo viendo así. Es que para mí era. Pues bien bonito. Así. Ya decir como. Y ya podemos ir comprando nuestras cositas. Hay a pasito huevón. Pero poco a poquito. Pero. Nunca. Nunca me desesperé. Así como que estuviera. Diciéndole a mi esposo. Como. Ay. Estoy desesperado. O quiero. No. Ya luego nos compramos. Que el comedor. Creo. Ajá. Porque les digo que. La mesa esa. Abarcaba así. Todo. Era una mesota así grandota. Las sillitas bien viejas. Se sentaba uno. Y se les caía el respaldo. Que el día de. De mi cumpleaños. Yo les decía. Así que mi mamá. Cuando ya se está llegando la fecha. O ese mero día. Empeza a decir como. Uy. Yo me acuerdo cuando traía los dolores. Yo le dije a tu papá. Y. El otro día. Yo acordándome. Dije. No. Pues con razón. Mi mamá siempre nos dice así. Desde. Cuando ya se iba a aliviar. Son cosas que. Pues no se le olvidan a uno. Imagínense yo esto. Así de cuando iniciamos. De cuando nos casamos. Cómo empezamos. Pues cómo se le va a olvidar a ella. Si su parto. Si fue doloroso. A qué horas fue. Son así cositas que no. Se te quedan así grabadas. No sé si ustedes. Así de cuando recién comenzaron. Pues qué onda. Si se acuerden. Así de su primer mueble. De a lo mejor de su primer. Estufa. Su primer electrodoméstico. Así de cuando llegaba. Venir mi papá. O mi mamá. Pues así. Todo bien austerito. La mesita. La estufa. Y. La cama. Les digo. Nada más el cuarto. Ahí teníamos los zapatos. Y todos regados. Y mi papá me decía. Como. Ah no. No se preocupen. Ustedes van súper bien. Así iniciamos todos. Pero lo chido de no tener muebles. Es que rápido. Te avientan la limpieza. Como no tenía. Sillones. Como no tenía. Pues no. Prácticamente así. La casa pelona. Yo de volada. Acababa mi quehacer. Prácticamente nomás. La limpieza. Las ventanas. Barrer. Trapear. Y la comida. Me sobraba un montón de tiempo. Para yo. Para ver mi ser. Y eso así. Pero ya cuando va uno. Muy blando. Pues te das cuenta. De que es. Más trabajo. Por ejemplo. Mi mamá. Ahora que se fue a vivir a su casa. Pues está más grande. Y así más muebles. Y es más. Trabajito siempre. De hecho. Hasta les iba a hacer así en vivo. Así como de arreglense conmigo. Pero. Ya se hizo bien tarde. Les digo que ni íbamos a salir. Ni nada. Ya cuando me puse a arreglar. Eran como estas horas. Como a las seis de la tarde. Y. Dije. No. Pues mejor de volada. Soy Lorena. Doña tardada. Doña lenta. Nos fuimos a la playa. Pero si Dios nos presta vida. Y. Dinero. Si tenemos pensado ir. En este año. A lo mejor el mes de septiembre. Porque les digo que yo ya hasta me encargué los trajes de baño. A ver si luego les platico así nuestra historia amorosa. Y de nuestra boda. Nada más que no sé. Pies y cabeza la historia. No sé. Ves por eso me la pienso. Así como. Necesitaría de hacer un escrito. Así como. Ah. Primero esto. Primero aquello. Porque luego me cuatrapeo todo. Me revuelvo. Pero si quiero. Nada más que según yo. Cuando me saben decir ustedes. Así algunas. Como. Hey Lorena. Súbenos. Así. Tu historia mi amor. Así le llaman creo. Yo les digo. De si se las puede subir. Pero ya luego que tenga más suscriptores. Según yo. Quiero llegar a los diez mil. Quiero como que sea un video. Pues que si lo miren. Y así. Les de pensar. Pero luego pienso. Y digo. No. Pues mejor ya se los voy a subir. Porque. Tal motivo. Ya no grabo videos. Y ya no les compartí la historia. Pero pues. Hay que ser positivas. Le seguí mucho tiempo aquí grabándoles. Yo de repente le digo a mi esposo. Uh. Cuando yo tenga mi dinero. Yo te voy a aportar esto. Yo voy a poner. Ya tengo. Pero así poquito. Y nos da risa. Y yo le digo. A mi esposo. No. Pues hay que pensar así. En grande. Para hacer cosas grandes. Ser así como positiva. Yo no soy tan positiva. Pero. Yo sí le digo como. Uh. Cuando yo tenga mi dinero. O cuando yo tenga tantos suscriptores. No así. En forma creída. Pero los digo. Sigo yo pensando. En forma grande. En que claro. Que sí puedo. En que. Sí se puede. Todo lo que uno quiera. Yo ese consejo. Les doy. Nunca así. En forma creída. O prepotente. Así como. Oh. Cuando yo tenga. Siempre positiva. Pero. Humilde. Así como. Cuando yo tenga. ¿Sí me entienden? Y. Tengo aquí una hora. Picando la cebolla. ¿Eh? Es que no. Me pongo yo a. A platicar. Para mi salsa verde. Puse. De coser primero. Chiles. Serrano. Y le puse. Uno. Jalapeño. Para que le diera más sabor. Pero ustedes pueden. Por decir. Puro. Jalapeño. Que es. Menos picoso. Que el serrano. Ya como ustedes vean. Le puse. Tomate. De este de hoja. Pero tiene que estar. Nada más. En cuanto tú veas. Que se cosa. No lo dejes. Que se reviente. Porque si no. Se te va a amargar. Tu salsita. Le puse. Un racimito. De cilantro. Con todo. Y el tallo. Para que dé más sabor. Un pedacito así de cebolla. Miren. Pequeño. Y le voy a echar. Un dientito de ajo. Este estaba así. Bebecito. Pero al momento. De quererlo. Pelar. Pues lo partí en dos. Otro secreto. Así para que esté bien rica. La salsa. Le vamos a echar. Un poquito orégano. Miren. Así una cosita de nada. Ahí así. Sal al gusto. Y un poquito. De agua. De la cocción. De los chiles. Y los tomates. Ya como ustedes quieran. Que quede. De aguadita. Estos taquitos. Están bien ricos. Miren. Aparte que son bien rápidos. Así cuando no tengan tiempo. Mi esposo quería la carne molida. Me facilitó el trabajo. Para dar sabor. Yo nada más. Le voy a poner sal con ajo. Nada más. Miren. Puse poquita mantequita. Al cartel. Hace ratito. Hace ratito. Le pedí. Le pedí. A la chica carne de bistec. Ya cuando me la daba. Me la andaba dando así en la mano. Le dije. Ay. Una disculpa. La quería molida. Si se puede. Y ya. Bien buena onda. Me dijo. Ah. Si claro. Que si no te apures. Esta carne. Que ya la tengo así en bistec. Ya si viene un cliente. Pues. Se la pongo. Y me la puso a mi molida. Miren. Si me hizo favor. Así es como yo dejé mi salsa. Aquí ya le puse un pedacito de aguacate. Ya ustedes verán. Como les gusta. De aguada. Esta cebolla y cilantro que tengo. Le voy a echar así. Miren. Unas cucharadas. Como unas tres. Y piqué un aguacate. Pues ya ustedes le echan. Dependiendo la cantidad de salsa que hicieron. Pero yo entre más aguacate. Pues más rico. Así picado en cuadritos. Les prometo que su salsa va a estar buenisísima. A mí me gusta poner todo en la mesa. Miren. La cebollita que hace. Los chiles. Y la verdurita. Ya cada quien le pone a su gusto. Así los arma. Miren. Yo le voy a poner. Cebollita. Cilantro. Repollo. Por acá le voy a poner cebollita asada a un lado. Un chilito. La salsita. Con su aguacate. Y unos bastoncitos de pepino. Buen provecho. No. No. No.